consultarte por este tema de los juicios por jurado, que ya desde hace un tiempo se han caracterizado en fomentar el tema o en poner en conocimiento también a la sociedad, a los distintos actores de la sociedad. De esto hemos hablado en más de una oportunidad el año pasado, por ejemplo, y ahora en este 2023 no es la excepción, van por ese carril a la vez, ¿no, María Eugenia? Sí, exactamente, exactamente, Joaquín, desde que se sancionó la ley de juicios por jurados en la provincia, bueno, se vienen haciendo, se vienen sustanciando juicios por jurados en los casos de homicidios agravados, que son los delitos más graves que prevé el Código Penal, y para generar conciencia ciudadana, ¿no?, y acercar de alguna manera a la población, a la comunidad local, y darle a conocer esta nueva institución, ¿no?, que se ha legislado, que estaba ya en nuestra Constitución Nacional desde 1853, pero no se había implementado. Hemos ido desde los tribunales, ¿no?, desde el Poder Judicial a las escuelas, a través del programa Los Jueces de los Hechos, que es un programa que diseñamos en el Tribunal Penal Colegiado, ¿no?, de la segunda circunscripción. Y, bueno, vamos, como te decía, vamos a las escuelas a explicar a los chicos de qué se trata el juicio por jurados. Y, bueno, a raíz de esto, a raíz de una de estas visitas que hicimos el año pasado en una de las escuelas que visitamos, concretamente en el Colegio del Carmen, la representante legal, la licenciada Gloria Bufa, junto con después la doctora Virginia Pérez, que es una profe de la escuela, y la directora Silvina Cuartara, tuvieron la iniciativa genial de preparar un simulacro. Así que, bueno, concretamente ayer tuvo lugar este simulacro. Ellos antes fueron a los tribunales a ver unas audiencias, que también es parte del programa de Los Jueces de los Hechos, ¿no? Y, bueno, como te decía, ayer tuvo lugar el simulacro, así que estamos todos muy contentos porque se desarrolló de manera fabulosa. Sí, aparte, a ver, ¿esto a qué edad o los chicos de qué año dijiste que eran? Mira, los chicos que participaron del simulacro son alumnos de cuarto año y los que hacían de jurado son alumnos de quinto año. A ver, ¿para qué nos ordenemos? El programa de Los Jueces de los Hechos, que es esta ida de jueces del Poder Judicial de la provincia, jueces penales a las escuelas, a explicar acerca de qué se trata el juicio por jurados, está diseñado para chicos de cuarto y quinto año. Es decir, vamos a dar esta charla a los chicos que ya están ingresando, que son los que próximamente van a ser convocados para intervenir e integrar un jurado popular. Para ser jurado, la ley exige tener más de 18 años y menos de 75 y saber leer y escribir. Así que todos pueden ser jurados. Y bueno, concretamente el simulacro que se hizo en el Colegio del Carmen fue, digamos, fue trabajado, fue abordado por la orientación humanística de cuarto año. Y bueno, todo cuarto año trabajó en ese proyecto, durante todo el año, un trabajo muy intenso que hizo especialmente la licenciada Bufa, que trabajó con muchísimo compromiso. Y bueno, los chicos fueron preparados, como te digo. Lo más hermoso de esto es que recibieron preparación desde comienzo del año, primero con la charla, una charla que fui a darle yo, después se lanzó el programa, ellos pudieron anotarse y ya les asignaron roles diferentes. Se armó así el equipo de la Fiscalía, el equipo de la Defensa, quiénes iban a integrar el tribunal, quiénes iban a participar como testigos, ¿no? Después, y ya muy avanzada la preparación, recién ahí se les dio el caso, que fue un caso diseñado también por los profesores de la escuela. Y recibieron durante toda esa etapa previa, recibieron preparación del fiscal Javier Sciaroli, que les dio una charla, también de defensores oficiales, de Daniela García, Jorge Luque. Y en el caso de la preparación de testigos y peritos, pasó algo que a mí me parece buenísimo, porque los chicos que iban a ser de peritos en este simulacro, en este juicio simulado, los peritos, para que todos me entiendan, los peritos son testigos especialistas en algún tema, que vienen a explicar en un juicio algo que tiene que ver con el resultado de una labor científica específica. Por ejemplo, no sé, si en un caso de homicidio interviene un médico forense, que la fiscalía le pide que haga una autopsia, interviene un médico forense para explicar cuál es la causa de muerte, cómo se dio esto, todas las cuestiones que sean interesantes para esclarecer el caso. Entonces, ahí el especialista ya es un médico, no un abogado, que es el que explica después las conclusiones en el juicio. Y entonces los chicos fueron recibiendo información de cada una de las áreas, información para declarar como peritos, como médicos forenses, peritos psicólogos, psicólogos, psiquiatras, especialistas en criminología, en dactiloscopía, en tecnología, porque se analizan videos, cámaras de seguridad, teléfonos, comunicaciones de distinto tipo, ¿no? Así que, inclusive prepararon un equipo de prensa que cubría el caso, ¿no? Que simulaban ser periodistas que cubrían la noticia. Así que, esto me parece que es lo más maravilloso del proyecto, ¿no? Porque incluyó el abordaje y el estudio de cada ciencia en particular. Ellos pudieron presentar los testimonios que se rindieron en el simulacro, es decir, para presentarlos, antes estudiaron y se prepararon en esas disciplinas. Y como te digo, fueron asesorados por especialistas, recibieron charlas del jefe del cuerpo médico forense, de psicólogas, de especialistas en delitos informáticos y en prueba digital. Y pudieron conocer así, ¿no?, el trabajo de otras especialidades, no solo de la tarea que es propia de los abogados, ¿no?, de los que somos jueces fiscales y defensores en los juicios, ¿no? Incluso, mirá, se presentó en este juicio simulado una testigo extranjera, declaraba una chica en inglés, que hablaba en inglés, con una intérprete, eran dos alumnas de la escuela del programa bilingüe, y ahí pudieron descubrir también la tarea del traductor profesional, que no es una persona que habla el idioma solamente, sino que es muy importante que traduzca con fidelidad las preguntas y las respuestas, las preguntas que se le formulan al testigo y las respuestas que da, porque de ahí deriva el contenido de esa declaración, que es lo que después va a tener en cuenta el jurado para decidir el caso. Así que yo creo que fue maravillosa la tarea que hicieron. Sí, aparte, a ver, María Eugenia Laigle, ¿no?, jueza del Tribunal Penal Colegiado de San Rafael, con ella hablamos. Aparte, lo más importante de esto, María Eugenia, para destacar, es que vos lo dijiste en un momento recién, entre los 18, o a partir de los 18 años, cualquiera, hasta los 65, cualquiera puede ser sorteado y tiene que actuar como juez, ¿no?, en un juicio por jurado, en un determinado hecho que pueda haber sucedido de la índola que vos explicabas recién. Y entonces digo, está bueno esto de ir preparándolos a los chicos, porque, insisto, están ahí al borde de poder ser sorteados en un determinado juicio y tener que decidir si una persona es culpable o inocente, ¿no? Sí, tal cual, encima de tamaña acusación, porque estamos hablando de casos de homicidios agravados, para los que se prevé pena de prisión perpetua. Realmente eso, yo creo que es muy, muy importante, generando conciencia de la responsabilidad que esto implica, ¿no? La responsabilidad ciudadana que tenemos de tomarnos las cosas en serio y, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Y también es una manera de ir, de descubrir, me parece, para la mayoría de las personas, el trabajo que se hace en los tribunales, ¿no? Y cómo la verdad se descubre en el juicio. El juicio penal está preparado, está pensado desde la Constitución para descubrir la verdad. La verdad no surge ni de las redes, ni de los comentarios, ni de lo que a mí me parece, ni de lo que podemos charlar en el bar o así de manera informal, sino que la verdad surge de las pruebas que se presentan en el juicio y esas pruebas no pueden ser cualquier prueba, sino que es prueba que está presentada por expertos, por personas idóneas para hablar del tema, prueba que está controlada, controlada por la defensa, controlada por la fiscalía. Y, bueno, todo eso se descubre también de esta manera, ¿no? Con esto simulando esto, me parece que los chicos han descubierto todo esto. Y también los adultos que participaron del proyecto de otro lugar, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, María Eugenia, aclarado queda esto, antes de pasar a lo otro que te quiero preguntar, ¿tienen pensado ir a algún otro establecimiento educativo ahora, dentro de poco también? Sí, estamos yendo continuamente, continuamente estamos en contacto con escuelas y vamos visitándolas, y de paso aprovecho el espacio para decirle a cualquier escuela que esté interesada en que la visitemos, basta con que llame al Tribunal Penal Colegiado, a la Delegación Administrativa de la Suprema Corte, el Poder Judicial, y organizamos la ida. El próximo encuentro es en Villatuel, creo que van a venir chicos de la escuela de Villatuel a los tribunales. El año pasado yo fui a visitarlos, después ellos vinieron, y ahora, bueno, estábamos armando la agenda, bueno, buscando el lugar para que vengan, para recibirlos. ¿Querés dejar algún teléfono o algo? No tengo memoria, no recuerdo cuál es el teléfono, pero acá voy a pedirle a alguien que me lo dé para dártelo enseguida. Bueno, dale. Mientras tanto te consulto, cambiando de tema, y vuelvo a repetir, estamos hablando con María Eugenia Laigle, jueza del Tribunal Penal Colegiado de San Rafael. Ya que estamos hablando contigo, María Eugenia, quería consultarte por el impacto de las reformas en materia penal, ¿no? En la actualidad, ¿qué podés decir esto, sobre esto, mejor dicho? Porque se han hecho cambios muy grandes en el último tiempo. Sí, la verdad, Joaquín, que en los últimos tiempos, en los últimos años, ha habido una transformación asombrosa, revolucionaria, creo, de lo que tiene que ver con el abordaje y el tratamiento de los casos penales, ¿no? En la provincia de Mendoza, ha habido, o sea, con la implementación de la oralidad en todas las etapas, la oralidad quiere decir que dejamos los papeles de lado, ya no trabajamos con papeles, sino que trabajamos, dirimimos las cuestiones exclusivamente en audiencias orales, audiencias donde está el juez en el estrado escuchando las partes, escuchando al fiscal con su acusación, escuchando al acusado, a su defensor, y escuchando a la víctima, y tomando decisiones de manera inmediata en base a la información que les llega en ese momento. Esto ha importado un acercamiento, ¿no?, de la justicia a la gente, y una toma de conciencia de lo que pasa, de las características del caso, que es impresionante. Y además ha logrado acelerar muchísimo los tiempos, porque el trámite dejó de ser lento y burocrático, ¿no?, por lo menos en la fase, ¿no?, en la que ya llega, ya está próxima al juicio, cuando la causa se eleva a juicio, la parte que compete al Tribunal Penal Colegiado es sumamente rápida. Antes, desde que una causa era elevada a juicio, hasta que se sustanciaba al juicio, podían pasar años. Ahora, para que te des una idea, en tres meses, como mucho, la causa está resuelta. El 50% de las causas que llegan se resuelven en un mes, y el 100% está resuelta en tres meses. Y todo se resuelve, nada prescribe. ¿Y eso a qué lo atribuís, decís? A la implementación de la oralidad, que dejamos los papeles de lado. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, a la digitalización. Ahora, nos movemos con el expediente digital, no hay más, como te decía, no hay más papeles. Que todo esté digitalizado, que todo esté en el sistema, en la computadora, que hace que todos podamos acceder al mismo tiempo a las cuestiones que sean necesarias, digamos, a la prueba, o bueno, el trámite en sí. Y eso generó celeridad, que todo, o sea, no tenemos que esperar que el expediente me llegue, y ahora se lo llevó el defensor, y después lo tiene el fiscal, y después lo tiene el juez, y todo eso, eso era tiempo. Tiempo que se perdía. Ahora todos tenemos acceso a través de sistemas informáticos, a las actuaciones, y se fijan audiencias muy rápido, muy rápido eso hizo que, como te digo, implicó una desburocratización que aceleró muchísimo los tiempos, hizo también que desaparezca la chicana, porque ya no tiene sentido, todo es tan rápido que hay trámites que ya no tienen sentido. Entonces, toda la chicana, que lo único que busca es dilatar y ganar tiempo, ya desaparece. Por ejemplo, para que tengas una idea, antes un trámite de apelación podía demorar hasta un año o dos, un trámite de apelación. Hoy las apelaciones se resuelven en un promedio de 10, 15 días. Sí, es mucha diferencia. Entonces, como es tan rápido, es tan tan rápido, nadie interpone un recurso de apelación para ganar tiempo, porque ¿cuánto va a ganar? ¿Dos semanas? ¿Una semana? Sí, sí, sí. Eso hizo que se reduzcan las apelaciones a un quinto. De cada 100 que se presentaban antes, hoy se presentan 20. Sí, 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 se entiende. Se entiende. Y después, bueno, también la posibilidad de hacer audiencias remotas, es decir, que las partes intervengan de manera remota, virtual, eso ha mejorado muchísimo también el sistema. Nosotros tenemos competencia en todo el sur, en Malargue, en general alvear. Entonces, los testigos no hace falta que se trasladen, ni el fiscal, por ejemplo, que si está lejos, está en Malargue, no hace falta que venga aquí a los tribunales, basta con que se conecte. Claro, eso... La computadora, y tenemos audiencias virtuales o semipresenciales, el que está en San Rafael viene a la sala de juicios, y el que está en otro lado se conecta. Sí, eso... Se acelera. En este caso la tecnología ha facilitado bastante en ese aspecto, ¿no? Sí, 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 sí. Y ojo, que la tecnología ya estaba, solo que no la terminábamos de incorporar. Bien. Ahora, la incorporación de estas herramientas tecnológicas sumadas a la oralidad ha generado una desburocratización del sistema y muchísima celeridad. Esto impacta de manera directa en materia de seguridad, en materia de tratamiento de causas de violencia de género. Te imaginas que todo se resuelva rápido. También la oralidad hace que podamos explicar las cosas de manera más clara. Sí. Los jueces también resolvemos de manera oral. Sí, sí. Explicamos a las personas por qué decidimos, cómo decidimos, mirándolos a los ojos, ¿no? Sí. Sí, y aparte... Las escuchamos, las escuchamos directamente, ¿no? Con un papel, sin intermediarios. Y bueno, después de escucharlos decidimos y tomamos esas decisiones y se las comunicamos mirándolos a los ojos. Bien. Correcto. Bien. Bueno, María Eugenia, no sé si te pasaron ahí el teléfono de... Ay, sí, lo tengo acá. Por el tema... No se me va a acordar. Sí. Sí, sí. El teléfono es 444-9155. 444-9155. Bien, perfecto. Eso es... Cualquier escuela que quiera que la visitemos y que demos esta charla de juicio por jurados, basta con que nos llamen y buscamos un espacio y vamos. Puede ser en San Rafael, en Alvear, en Malargue, como te digo, vamos a donde sea y tenemos esta charla con los chicos que... La verdad que es muy lindo, es muy gratificante. Bien. Invitación abierta, ¿no? A los establecimientos educativos que quieran sumarse. Sí, a todos. Perfecto. A todos. Perfecto. Gracias, María Eugenia. Te agradecemos por habernos atendido y te deseamos éxitos. Gracias. Gracias a vos, Joaquín. Bueno, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estabas, María Eugenia.